¿Qué fue lo que sucedió en las elecciones del 2022? Es importante explicárselo en estos momentos para entender qué es lo que está sucediendo con el Partido Progreso Social Democrático. En realidad podríamos decir que ya en estas elecciones el ciudadano elector costarricense estaba agotado de los viejos partidos oligárquicos, del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana, de los mismos divisiones, digamos, de los partidos evangélicos. Unos, por ejemplo, como los que ha estado Fabricio, luego la vieja izquierda que se había reciclado de vanguardia popular a Frente Amplio, etc. El partido político como institución había perdido todo su encanto porque en general se habían convertido en argollas en donde de su dirigencia salían los diputados. Así era. Había que formar parte de esas estructuras partidarias para colocarse en la Asamblea Legislativa y si el partido ganaba las elecciones, entonces tener acceso a cargos de embajadores, a cargos de ministerios y de altas funciones, digamos, propias del que gobierna. El Partido Progreso Social Democrático fue un partido distinto en el sentido en que el pueblo vio en un binomio de personas. Vio en primer lugar en Pilar Cineros y vio en Rodrigo Chávez un dúo que con sus ideas sería capaz de darle una transformación a Costa Rica y esa transformación iba a pasar por buscar gente que estuviese como ellos trabajando en provincias y ahí es donde logran, digamos, estas pesquisas, llamémoslo así, excelentes en las provincias en donde se lograron obtener diputados que hoy día ya empiezan, digamos, un año después empiezan a ser más visibles para nosotros y empiezan a mostrarnos, digamos, esa cara, digamos, de que estaban impregnadas de cambio. Pero ha pasado un tiempo. Al inicio todo fue ese binomio, ¿verdad? Y luego vino el primer turno de las elecciones, sorprendente, digamos, que Rodrigo se haya colocado en el segundo lugar y que pudiera ir a lo que se llama el balotaje. Y en el balotaje, evidentemente, se hace con el poder. El Partido Progreso Social Democrático no tenía fuerza para convertir a Rodrigo en presidente de la república. A Rodrigo lo convierte en presidente de la república el desencanto ciudadano con toda esta vieja política costarricense, esa llamada democracia, entre comillas, partidaria. Esos viejos partidos hechos de familias en donde los puestos se heredan, en donde los cargos se heredan, viejas familias en cada una de las provincias que sabían que cada cuatro años un familiar de ellos iba a asumir, digamos, un cargo importante. De manera que... Y ahí, digamos, la ciencia política no tiene una explicación para decir exactamente qué es lo que pudo leer el ciudadano en esas dos grandes líderes. Porque recuerden bien, digamos, que doña Pilar, como periodista, era una gran periodista, una mujer destacada, pero que había dicho muchas veces que a ella la política no le interesaba. Por dicha y por esas cosas de la vida, llegó el momento en que vio en Rodrigo ese líder en que posiblemente ella había pensado que sería el ideal, digamos, para Costa Rica. Hizo una lectura perfecta. Rodrigo hizo una campaña excepcional, Pilar, pese a los cruentos ataques que le plantearon, que al principio parecían devastadores, supo remontar esa campaña sucia desde todos los medios de comunicación, desde todos los candidatos, ¿verdad? Y este... Pilar, mientras tanto, como candidata a diputada por San José, empezaba a ganar simpatías y de repente, qué sé yo, ya en el primer mes tenía los votos necesarios ella para ser diputada y siguió trabajando y siguió trabajando para poderle dar oportunidad al partido de elegir un segundo diputado por San José y empiezan las alianzas con los primeros lugares de esas papeletas por San José y entonces puede ganar Paola Nájera, puede ganar Daniel Vargas en Guanacaste y así cada uno. Pero, digamos, el partido en sí no tenía mucho que aportar más allá de existir como estructura partidaria que no había participado en ninguna campaña electoral. De manera tal que el conflicto que plantea hoy doña Luzmari Alpizar no tiene fundamento porque ella misma no conoce cómo se maneja la política en Costa Rica. Ella es una política tradicional que creía que el asunto era partidario. No, el asunto no es partidario. El asunto era cómo romper con esas oligarquías. Y la forma de romper con esas oligarquías era con ideas, ideas renovadas. Muchas que vinieron, digamos, de la lectura que hace Pilar y Rodrigo de la realidad nacional. De qué es lo que había que plantear en esa campaña política. De cómo poder defenderse de esas acusaciones y de cómo poder atacar a los rivales con argumentos de peso. De cómo poder estudiar las acciones que habían hecho la Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio. De cómo habían trabajado en complicidad para quebrar el Estado costarricense. Porque lo tenían en un punto en que el Producto Interno Bruto estaba profundamente comprometido. Y que de cada colón que producía Costa Rica, casi que 67 centavos se iban en pagar deuda. Es decir, el país literalmente estaba quebrado. Y esa palabra de quebrado a esos partidos no les gusta. Y se viven en la pelea con sus cuadros económicos, tratando de defender. No, no, este país estaba literalmente quebrado. Cuando ya la deuda sobrepasa montos por encima del 30 y del 40 por ciento ya se vuelve inmanejable. Y eso lo hemos visto en América Latina, en muchos países. De manera tal que el trabajo, el gran trabajo de ese partido se lo debemos, digamos, originalmente a ese dúo dinámico. Ese dúo que fue capaz de cambiar, digamos, la vida política en Costa Rica y que le abrió una nueva senda. Y que le abrirá una nueva senda para estas elecciones municipales con el partido Aquí Costa Rica Manda. Y vea que el nombre es muy simbólico. Aquí Costa Rica Manda. Eso es lo que se fue fraguando, digamos, a lo largo de estos meses. Porque había que darle pensamiento a la idea que va desde el nombre hasta un llamado que es, digamos, sí, provocador. Para esa vieja clase política que no sabe hacer lectura. Para esos viejos políticos y esos analistas políticos incapaces y comprometidos con los viejos partidos tradicionales. Porque ser parte de esas argollas dejaba sus beneficios. Y entonces estamos construyendo un nuevo país. Estamos construyendo un nuevo estilo de hacer política. Nos seguimos viendo por este canal.